Vete al de ruinas tu Te la voy a meter güey Ta bien güey En vez de metérsela al enemigo Pues bueno Mínimo a hacer algo No me hace que quítate el sombreado güey Tienes más ventaja tu 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 coraje Si P*** Así es esto Es el business no? Es el business Super Mario Super Mario Super Mario Oh se fue donde a Uy no que ya me dio miedo Uy que miedo No Jajaja P*** Jajaja Venga de p*** Jajaja Jajaja P***r no me Ah va a estar plantando güey No No te p***e Si? Si Aguas güey A ver si a piquear No se de quienes son güey Bueno pebran Estas almamando Se querra mover este güey? Jajaja Que p***o es tan grande C***o C***o Jajaja 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 Perro Vaya de Tonski No fucking te teo Matalo, matalo, matalo Arriba pendejo Oh perro Lo es lo más de culero wey En el otro cuarto si esta muerto del mío Paro Muerto el Jager Bueno Si esta muerto wey Bueno Pues gracias culero Muerto a Frost Crystal Un chato puto La verga Bueno Ahí va, ahí viene P.R.: P.R.: Perro Yo estoy comiendo a bien cero Jajaja Hele ¿Qué? Creo que el castle sacó a ese muerto Ahí va, ahí va, entrando ¡Ay, apá! Se te iba ¡Es ahí, es ahí! ¡Es ahí, es ahí! ¡Túrenalo, túrenalo, túrenalo! ¡Vámonos a la virgen! Uh, bueno ¡Besstia! Vamos a partir madres Vamos a partir madres Vamos a partir madres Ah, me salgo ¡No!